M24 fue un experimento, un experimento que llegó a Telemedellín, donde queríamos mostrar a Medellín 24 horas, con nuestras cámaras, con las cámaras que tiene la ciudad, pero también con los videos y las cámaras que tienen los ciudadanos. Lo que queríamos era empezar a hablar de televisión colaborativa, o sea que la gente a través de sus dispositivos, desde un celular hasta una cámara casera, que esos fueran sus ojos para mostrarnos a Medellín durante 24 horas y eso fue lo que hicimos en M24. Es un poco de querer a través de M24, a través de esa filosofía de la aquí te ves, que la gente haga partícipe y sea partícipe de la parrilla de programación del canal y que ellos nos cuenten cómo ven la ciudad, desde todos los puntos que tiene esta ciudad. Nosotros tuvimos ocho puntos de recepción distribuidos en la ciudad, donde le dijimos a la gente acérquese, llévenos su video, nosotros descargamos ese video y lo hacemos llegar acá al canal. Pero también la gente tenía otra opción y era a través de la página de M24.telemedellín.tv subir el video. Cuando estábamos armando M24, dijimos, bueno, si llegan entre 200 y 300 videos, hombre, nos vamos a dar por bien servidos. Nos llegaron más de 1.700 videos. El fuerte fue la cotidianidad, o sea, simple, ¿cierto? En mostrar la mascota o mostrar el niño durmiendo o simplemente mostrar una cuadra. Digamos, no todos hacen videos o no todos tienen la supersticia para saber coger una cámara y grabar, pero se dieron a la tarea, ¿cierto? Y lo valoro es porque fueron simples. Yo digo que las miradas que encontramos y que recibimos de la gente fueron variadas y eso era lo que querían. Es una posibilidad de volver a muchos lugares donde no hemos ido hace rato o de reconocerlos o de conocer otros que no conocemos. Pero para mucha gente fue la posibilidad de conocer la ciudad. Durante 24 horas vos prendías el televisor y ¿qué era? Era Medellín, desde un ángulo, desde otro, desde un sitio, desde otro. Yo creo que 98% a la gente le gustó, ¿cierto? Y vio en este ejercicio un ejercicio bueno, un ejercicio positivo, un ejercicio de ciudad positivo, pero no solamente de ciudad, sino... Hombre, me tuvieron en cuenta, ¿cierto? Me tuvieron en cuenta a mí como ciudadano y conté. Sin κι, ya está. No solamente necesidades de la vida. ¡Gracias por lo que semaines! Gracias.